Gamers Chronicles M.S. Así que voy a ver qué tal me va. Desde que salió me interesaba, pero no tenía el online de Switch. Así que no lo había probado. Ahorita vamos a ver qué tal me va. Espero no me vaya tan mal. Tres, dos, uno. Vamos, que venga la tensión. Es similar a muchos Tetris, a muchos otros Tetris. Pero pues vamos a ver qué tal. Oye, me empezaron a atacar a los desgraciados. Esta la podemos guardar, sí. Uy, Dios mío. Se pone el loco intenso. Ahí está, un TARDIS, uno de cuatro señores. Es la primera vez que juego Tetris 99. La verdad. Para que les miento. Vamos a ver qué tal me va. Espero no quedar tan mal. Por lo que veo que dan 94. Así que si pierdo. Bueno, ya 90. No, mames. ¿Cómo crees que se van a caer tan rápido? No quedé en último. Esto ya es algo bueno para mí. Hay que crear un grupo más grande. ¿Qué hago, hijo? El sumo ser. Aguanten, vara. Desgraciados. Aquí ya más veo que todos se atacan. La verdad no sé. Ni qué pecs. Vamos a bajar un poquito. Tenemos que estarles mandando porque si no, también se la agarran en contra de uno. Ay, Dios mío. Es mucha concentración la que requerimos en este juego, la verdad. Es muy divertido. El TARDIS siempre es divertido y en modo competitivo muchísimo más. Y si le agregas que hay Battle Royale, pues muchísimo más. Para que vean que no todos los Battle Royale deben de ser de disparos. No todo es Fortnite, señores. ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Puede ser la de Bacle, señores! ¡Puede ser la de Bacle! ¡Hijo de su madre! ¡Changuelos! Vamos a intentar rezar. ¡Sí, le hace daño! ¡Ay, no! ¡Se salen cañón! ¡Dios, cómo me pude equivocar! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡Uf! El lugar quedé es 59. Quedé en 59. Para ser mi primera partida no está mal. Pero pues esperaba quedar arribita. 59. Vamos a ver. Quería bajito de un chino. Vamos a verlo en revancha. Vamos a ver. A ver qué tal. Lo que busco un saludable a todos los que nos ven. A Gamer Fortnite. Este, que me ha estado comentando los videos de Fortnite y demás. Quédanme que sí leo todos sus comentarios. Y cada uno de ellos donde me pidan saludos va a ir en alguno de los gameplays. O por qué no en alguno de los directos también. Así que no olviden tampoco pasar y votar por los juegos que se publican en la semana para el streaming. Y dejarnos ahí su opinión en lo que empieza esta cochinada. ¿Verdad? Muy listos. Ojo. Vamos. Mi segunda partida. Ya. Espero no dar tanta pena. Espero al menos mejorar el puesto en el que quedé en la anterior. Vamos lentito. Vamos lentito. No manches. Que hay usándonos. Esto se pone muy loco. Ahora sí podemos ir aquí. Una doble. Vientos. Y otra. Y otra. Y una más. Y otra más. Nos vemos en la cabeza. No hay bronca. No hay lugar para una. Tenemos que meter la otra. Se dijo. Y. O como era. Se tenía que decir. Y se dijo. Y vamos. Hijos de demás. Y ahorita ni siquiera tengo. Mente para pensar en memes. Perdónenme si digo mal los memes. Hijo de mano. Y ahí es. Quitamos todos los que nos habían aventado. Pero ya es una ventaja. En la anterior no pudimos hacer eso. Que hay que acomodarlas como caigan. Ya no es este. Ah. Que hice. No puedo. Otra vez regalamos el tapache. Vamos. Tenemos que. Volver a. Quitar esos que dejamos. Acá. Por aquí no voy a tapar. Eso. Uh ya. Quitamos uno. Vamos a quitar el otro. Ahí está. Hijo de. Va a venir una buena. Esto se va a descontrolar. No manches. Estos tipos están alocando bien. Muy feo. Muy feo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hijo de. Cargué. Ah. Ahí va. Ya me están cantando las golondrinas. No puedo rezar. Hijo de. Está bien intenso esto. La verdad. Muy tenso. No sé si pueda resistir muchísimo más. Híjole. 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 Uy. Hay que seguir generando cadenas porque si no nos dan en la torre. Aquí si no se sienta en el corazón. Vamos a meter este. Uy. No manches. No manchen su calzón. Ay. Desgraciado. Toma. Gan 50 jugadores. Ya al menos ya pasamos a los 50. Eso. Uno más. Uno más. Otro ya. Y el pilón. Uy. No manches. Eso está subiendo muy feo. Como la espuma. No manchen. Eso es graciosísimo. No. Ya no tengo cómo. Ya no sé qué estoy haciendo. Está incomodando ya lo loco. No. Amigos. Uy. Y de atrás. Uno más. No manches. No manches. ¿En qué puesto quedamos? Vamos a ver. 42. 42. Subimos. Subimos bastante. Del 59. Creo que habíamos quedado en el anterior al 42. Pues sí es una. Diferencia bastante. Evidente. Vamos a echarnos una más. Una última. Para ver si. Qué tan bien. Lo hacemos. Es decir. De adaptarse a los juegos clásicos. A los tiempos actuales. Sin duda alguna este modo de Last Man Standing es increíble. Para todo el juego. Esto es. Para divertirte. Vamos a ver. Ya. Creo que le puedo cambiar de arriba. Bueno ya. Vamos a jugar porque no se ve bien esta cosa. Tenemos que superar el cómo quedamos en el anterior. Lo cual se me hace difícil porque la verdad estoy bien menso. Es que aquí le es común. Que está difícil aguantar. Luego que te empiezan a mandar de montón. Eso fue lo que me dio en la torre en el anterior. Que me mandaron un montón. Voy a intentar. Llenar lo más posible. Mejor para acá. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto. Crear opciones para mi tema. Y que tampoco me. Golpea muy duro. Vamos a tener que liberar esta zona. Uy no manche. Sujita. No manche. Subió un buen. Subió muchísimo. Hijo de su pinflake. Creo que hasta aquí vamos a quedar. Vamos a quedar peor que en la anterior. Uy ven. Uy. Ahí sí me sudó. No manche. Bueno es que no puedo decir que le estoy agarrando la onda porque es un Tetris. Al final de cuentas es lo mismo que hemos jugado desde antes. Solamente quedó en contra de 99 monos. En anteriores tetris pues era uno contra uno o ese contra la computadora o cualquier tipo así. Actualmente ya no es eso. Actualmente me falta agarrarle bien la onda. me imagino que hay alguna jugada que no estoy haciendo o algo así porque se pone roñas estamos como por el lugar 50 ahorita que no se cuantos vayan muriendo y cuantos vayan viviendo eso no se vale, me tendrían que poner un marcador o algo pero no, los desgraciados no hacen nada de eso hijo de su pishmouser salud agua a todos los que nos vean desde youtube ya que estos gameplays son subidos en exclusiva a esta plataforma en youtube aunque también recuerden que para los directs tenemos no es porque no se quitaron la raya de celda, no, para los directs los directs, este que iba a decir, que iba a decir, que iba a decir, no me acuerdo que iba a decir esperen, esperen, esperenme tantito ay, dios mio yo sigo decir que para los directs también lo pueden ver desde twitch y desde facebook live cualquiera de las plataformas en la que ustedes prefieran vernos desde ahí nos pueden ver para todos los streaming, al menos que haya alguna falla en el sistema o cosas que no me permita desde el inicio, pues solamente estará en algunas de las plataformas, no manches estos tipos ahora si ya se mancharon mandándome cosas hijo de su comadre ya me puse nervioso apenas, no manche en su vida, no manche si soy un guay no, 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 si es payaso, no no puede ser, a ver que damos, quedan 10 jugadores como por el 12 yo me imagino uff 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 y recontra uff, subimos de nivel, quedamos bien, quedamos bien pero bueno gamers hasta aquí este gameplay, espero que les haya gustado yo soy Kefren, nos vemos en la siguiente, no olviden suscribirse, compartir, comentar nos vemos en la siguiente y play now, vuélvanse miembros del canal y 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